Baila, porque eres el alma de la fiesta, baila, porque cuando bailas, tu sonrisa lo ilumina todo, baila, porque aunque no te des cuenta, alegras a más de alguien, porque si bailar fuera lluvia, hasta tu alma estaría empapada, porque si bailar fuera brisa, refrescarías el día, y si bailar fuera como el vino, no estarías sobria, nunca, nunca, no dejes de bailar, porque ya es parte de ti, no dejes de bailar, porque aplaca tu soledad, no dejes de bailar, porque simplemente te hace feliz, nunca, dejes de bailar.